Bueno, ahora está en un problema mayúsculo que implica una carcelería para ella de 16 años, porque no se le suman las penas. Según Omar Chejade dice que se le pueden sumar, yo la verdad es que no creo. Pero Yantumala está a portas de que le coman acusaciones de 35 años de cárcel, es decir, 48 años de cárcel, 35 cadenas perpetua. Y ahorita viene el tema, porque tienen el tema del presunto lavado de activos, de la campaña que le dieron plata o a Soderre, que yo insisto, yo creo que eso no es lavado de activos, que se han agarrado la plata, que se han hecho ricos, se han comprado casas y guachaferías. Eso sería error administrativo, ellos también lo dicen. Pero claro, Keiko está en la cana por eso y ellos están libres. El PPC pasa lo mismo. Si el PPC, calladito nomás, mudos están. Castañeda está preso por eso o no. PPK, mudo. Vizcarra trae lo mismo. Pero sigo con el tema de Yantumala y Nadine. Tienen además del Club de la Construcción, colma de 3% de un montón de obras, con 7 empresas que le tiran dedo, más el tema del gasoducto, en donde ya Claudia Jocama, que es la representante de Odebrecht frente a ese consorcio, en ese consorcio, frente al Estado, pues está Odebrecht, Graña y Montero y Lleragas. Les está tirando dedo. Miren la desgracia de Ollantumala y Nadine, que ahorita se le viene una acusación. Todo indica que si no se fuga, Ollantumala va a morir preso. Y vamos a tener nosotros, de acá a 10 años, 15 años, ya está viejito, está enfermo, no está enfermo. A partir de los 70, uno por temas normales comienza a tener problemas. Dentro de 15 años Ollantumala va a estar preso con problemas. ¿Lo van a tratar como Castañeda? ¿Lo van a tratar como Fukimori? ¿Lo van a tratar como PPK que esté en su casa? No tiene beneficios, no va a haber indulto. Y de acá a 20 años, como ha pasado con los terrucos, esta es la venganza de la terruquería, de la caviarada, que pensaron que esto estaba hecho para Alan García y para Keiko nomás. Para ellos también, pues. Para los de la Villarán, para los de Ollantumala, para los de Nadine. Son canas de 35 años. El ministro Castilla se puede ir 35 años a la cárcel. El ministro Mirino se puede ir 35 años a la cárcel. Sí, porque ellos son funcionarios públicos. Y el señor Juárez Atoche dice que ahorita nomás le van a hacer la acusación y ahí van a ver el tamaño del problema. Miren. En el caso de los aportes del Partido Nacionalista, tenemos entendido que la fase de control de la acusación ya está en la etapa final. ¿Para cuándo estima que ya empezaría el juicio contra Ollantumala, contra Nayareda y Ayuntumala, por ese caso? Es el caso que parece que se tuviera poco conocimiento. Siempre se le reclama al equipo especial de que no acusamos, ¿no? Y este es un caso que ya existe una acusación, ¿no? Existe una acusación y nos encontramos en la etapa intermedia de control de acusación. Pero el caso es bastante complejo donde existen varios imputados y existen varias imputaciones y medios de prueba ofrecidos. Nos encontramos todavía en la parte del ofrecimiento, haciendo un control respecto al ofrecimiento de medios probatorios, que justamente vamos a empezar el día lunes que viene, donde se ha señalado fecha para la audiencia. Por lo tanto, decir cuándo va a terminar, eso depende de la agenda del juez que establezca los plazos para llevar a cabo las audiencias. Pero yo le calculo que un mes más estaríamos terminando con el control de acusación. ¿Y va a empezar el juicio en todo? Y eso ya queda en agenda del Poder Judicial para cuándo puede señalar fecha para un posible juicio una vez que el juez Concepción Carguancho saque su resolución disponiendo de que hay mérito para pasar a juicio oral, ¿no? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.